Estoy aquí, pero yo sé pa' dónde voy Estoy aquí, pero yo sé pa' dónde voy Estoy aquí, pero yo sé pa' dónde voy Caminando por el mundo yo me encuentro Con pocas opciones, pero es por el momento Que tú no estés conmigo aquí en mi sufrimiento De dónde vengo es lo que yo represento Estoy aquí, pero yo sé pa' dónde voy Humilde siempre y sin olvidar quién yo soy No me juzgues por el lugar en que estoy Que tú no sabes más pa' todo lo que yo doy Oye, todos los días me levanto en la mañana Mi sufrimiento a mentir son menos la gana Y cada vez que miro ya son menos pana Yo tan real y yo rodeo de gente rana Siempre sonrío, pero es por educación No expresas lo que siento, esa es mi misión Y no me digas que yo aprendí la lección Si es negativo no me importa tu opinión A mí me tiran mucho, pero es porque no presumo Bien de cartera o bien de tono como alguno Los problemas que tengo de frente lo asumo La lista es grande, pero men, yo voy pa'l uno Y yo no lo intento si no voy a ser el mejor En mi actitud yo te lo aclaro, catador Si tú no sumas, hagas un lado, por favor Que tienen posesiones, pero carecen de amor Oye, caminando por el mundo yo me encuentro Con pocas opciones, pero es por el momento Que tú no te conmigo aquí es mi sufrimiento De dónde vengo es lo que yo represento Yo estoy aquí, pero yo sé pa' dónde voy Humilde siempre y sin olvidar quién yo soy Y no me juzgues por el lugar en que estoy Que tú no sabes más pa' todo lo que yo doy Yo soy tigre con el tigre Palomo con el palomo Hater de la habilidad, el disco a la falsedad Que aunque tú seas bueno o malo en esta vida de ti van a hablar A mi Dios me bendijo por lo que soy Tú me menopreciaste por verme como estoy No vivo de apariencia, lo siento así es que soy Solo te doy un rato, acuérdate de lo que dijiste hoy Mis planes vienen grandes con Dios, no cuentes lo tuyo que se jode todo Si me haces algo me te le conto Cuida lo que fueron puro contigo y ahora por quien se viró Caminando por el mundo yo me encuentro Con pocas zonas pero es por el momento Que tú no te conmigo aquí es mi sufrimiento De dónde vengo es lo que yo represento Yo estoy aquí pero yo sé pa' dónde voy Humilde siempre y sin olvidar quién yo soy Y no me juzgues por el lugar en que estoy Que tú no sabes más pa' todo lo que yo doy No hombre Gracias por ver el video.